Y vivimos a solos... Bueno, estamos de vuelta esta mañana de sábado 4 de mayo y estamos en comunicación con el doctor en Ciencias de la Educación profesor de la Universidad de La Plata y subsecretario de Educación de Medios de la UBA Mariano Echenique. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. En realidad yo soy profesor en la UBA lo que pasa es que hice el doctorado en Educación de La Plata y en el rectorado de la universidad soy subsecretario de Educación Media. Subsecretario de Educación Media, ¿de la UBA? Claro, o sea, tenemos bajo nuestra órbita las 6 escuelas secundarias que dependen de la universidad. La Ciudad de Buenos Aires y el Pelerini, que son las dos más conocidas y aparte el Ilse, la Escuela Agropecuaria, la Escuela Técnica de Lugano y la Escuela Técnica de Escobar. Perfecto. Mariano, contanos qué repercusión tuvo la marcha del otro día. Bueno, la repercusión fue muy importante. Yo creo que la defensa de la educación pública en general y en ese contexto de la universidad en particular son causas que tienen mucha adhesión en toda la sociedad argentina de manera transversal, primero, socialmente, a todos los grupos sociales, a las clases altas, medias y bajas. Segundo, transversalmente a distintos sectores políticos. Digamos que, obviamente, que si uno hace una movilización en el Gramo de Buenos Aires van a ser los que participen, o los que vienen en el Gramo de Buenos Aires van a ser mayoritariamente votantes de Unión por la Patria, pero esas 100.000 personas que marcharon en Córdoba fueron, en su mayoría, en las elecciones del año pasado, votantes de mi ley. De modo que atravesó todos los alineamientos políticos, todos los alineamientos sociales, y creo que en los años 90, en menor escala que esta, porque yo no recuerdo la marcha, es tan grande, pero también ocurrieron movilizaciones importantes porque la defensa de la escuela pública es algo que traspasaba también los sectores políticos y sociales. Sabemos que después hubo una reunión con la ministra Petrobelo, la ministra de Capital Humano. ¿Qué pasó después de esa reunión? ¿Si sirvió para algo? Y bueno, los rectores a través del CIN se pronunciaron diciendo que la reunión fue cordial, pero que no hubo ninguna voluntad de avanzar más allá, y eso hay que explicarlo bien, más allá del aumento de las partidas destinadas al pago de los servicios públicos, es decir, de agua, luz y gas. Es decir, el gobierno dijo, y efectivamente depositó, un 140% más de aportes para el pago de las tarifas de las universidades, pero los gastos tarifarios de las universidades no llegan al 10% y el 90% se compone de gastos salariales. Es decir, que el punto crítico son los salarios que siguen en los niveles del 2023. De modo que, bueno, la cuestión es justamente que haya una paritaria nacional que permita redefinir los montos de los salarios de los profesores de las universidades nacionales y de ese modo evitar una situación de verdadera parálisis universitaria como consecuencia del desfinanciamiento. Es importante también marcar que por qué pasa esto con las universidades y no tanto con las escuelas iniciales, primarias, secundarias, e incluso terciarias no universitarias, porque están en jurisdicción estas últimas de las 24 provincias y no en la jurisdicción nacional. Entonces, distintos gobernadores de distintos signos políticos, no sé, Charjóra en Córdoba o Gisilofo en Buenos Aires, le pueden dar un aumento del 25% a los docentes de las escuelas que dependen de ellos, pero las universidades que dependen del Ejecutivo Nacional no tienen ni por casualidad ese aumento justamente porque dependen del Ejecutivo del Presupuesto Nacional. ¿Cómo te va, Mariano? Te saluda Raúl Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Mariano, las seis escuelas, colegios, institutos que dependen de la UBA, secundarios, ¿en el día a día tienen alguna restricción? ¿Ya se vislumbra o se ve estas restricciones presupuestarias en el día a día? ¿Han tenido que cerrar aulas? No han tenido que cerrar aulas, pero sí, todos los lugares comunes de las seis escuelas permanecen con la luz apagada, con lo cual, bueno, en los turnos mañana y parte del turno tarde tenemos todavía la luz solar y la posibilidad de usar los patios para que las chicas y los chicos puedan usar esos tiempos con luz natural, pero en los turnos despertinos, porque pensemos que tanto el Carlos Caledini como el Buenos Aires tienen turnos despertinos, esa posibilidad no existe, con lo cual tener las escuelas a oscuras es un problema, no solamente para aprovechar los recreos, por así decirlo, sino también en lo que tiene que ver con la posibilidad de poder hacer actividades extracurriculares y con la seguridad de los alumnos, porque también es cierto que los contextos de oscuridad favorecen más situaciones que no queremos llegar, que no quiero ni mencionarlas, pero que puede llegar a darte sobre todo en contextos de la adolescencia e incluso cosas menores, pero que terminan siendo significativas como el robo de celulares o de útiles, nosotros tenemos realidades sociales muy distintas en distintas escuelas y la verdad es que en ningún caso apagar las luces de los espacios comunes es una buena medida. Mariano, ¿cómo están manejando los estados de ánimo, los ánimos de los y las estudiantes, con lo que yo imagino que se debe complejizar estudiar en este contexto? Sí, la verdad es que las chicas y los chicos se sienten realmente sorprendidos por un hostigamiento tan grande que no es solamente el hostigamiento material de tener el congelamiento presupuestario, las restricciones en los servicios, las restricciones en los gastos comunes que pueden ser desde el papel para las fotocopias, pasando por los insumos de limpieza, bueno, todo se restringe o se minimiza terriblemente, sino también, bueno, un discurso que acusa a la educación en general y a la escuela pública en particular y a la universidad pública de adoctrinamiento de los estudiantes. Y esa cuestión del adoctrinamiento es una cuestión muy vieja, yo lo explico en una de las 100 preguntas de mi libro, yo saqué el año pasado un libro que se llama 100 Preguntas sobre la Educación Superior Argentina, que lo editó Bo Sapiens, y se está vendiendo ahora en la feria del libro, donde, bueno, una de las 100 preguntas es sobre el supuesto adoctrinamiento, y bueno, esto arrancó ya en los años 80, cuando la Secretaría de la Conciencia señalaba que había adoctrinamiento en las escuelas, que había adoctrinamiento en la universidad, que las universidades eran un comité, que el Congreso Pedagógico estaba ideologizado, y que todo eso hacía que los estudiantes se transformaran en agentes manipulados por la opinión política de sus profesores, cuando en realidad, si hay algo imposible o muy difícil, por lo menos, es manipular el pensamiento de un adolescente, y de hecho, tenemos docentes que en su mayoría sostienen posiciones más bien progresistas, y adolescentes de 16, 17 años, que en la última elección votaron recontra, mayoritariamente a Javier Milay para presidente, con lo cual, esa fue la prueba más contundente de que no hubo adoctrinamiento en las escuelas, es como votaron las chicas y los chicos en octubre y noviembre de 2023. Vos sabés que justamente hubo un reportaje de Martín Cobán hace... Carlos Márquez te habla, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Carlos? Nos conocemos. Justamente desde cuando yo estaba en la escuela secundaria, y vos eras preceptor, le digo al público para que piense en la antigüedad del vínculo. Bueno, este... No, vos sabés que le hicieron un reportaje a Martín Cobán preguntándole por el adoctrinamiento, y cuando puedas buscarlo, porque el tipo lo profundiza, diciendo, bueno, hay que encontrar, primero, un conjunto, vos sos una eminencia, para mí, en términos de lo que es la... No, 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 no. No, lo hablo en serio, has estudiado mucho sobre el tema educativo y has llegado a niveles de conocimiento y de aplicación que hay un puñado en la Argentina. Las cosas como son, digo. Hay gente... Acá, no te digo todas las semanas, pero semana por medio, entrevistamos gente con postdoctorados, digo, hay gente que se ha roto la cabeza. Y para el lado del bien. Martín Cobán decía que el adoctrinamiento requería dos cuestiones. A ver qué te parece a vos. La primera cuestión es encontrar docentes profundamente autoritarios. Profundamente autoritarios en el manejo del discurso y en el silencio de la posibilidad de respuesta. Y la segunda cuestión que requería del otro lado, cabezas huecas. Decía que ninguna de las dos cosas se daban en la Argentina, en ningún nivel de enseñanza. Que quizás se podría dar en alguna cuestión dogmática de fe en una iglesia, en un templo. Ese tipo de transmisión, digamos, de información. Pero que no se daba en la educación. Me pareció fantástico. Un hallazgo para profundizarlo, ¿verdad? Totalmente. Porque justamente nuestros docentes, si tienen una característica, por lo menos acá en la Argentina, es que... Primero son muy heterogéneos. La docencia es cada vez más masiva como profesión. Y bueno, y si en los años, no sé, 40 o 50, las maestras, por ejemplo, solían ser mujeres que complementaban el interés o familiar ejerciendo la docencia, que estaban casadas con profesionales liberales. La verdad que hoy no. Hoy las maestras y las profesoras no están en su mayoría casadas con profesionales liberales, sino que vienen de las clases medias, pero también de las clases trabajadoras. La composición social cambió totalmente, se masificó, se diversificó mucho. Podemos encontrar desde profesoras y profesores que viajan a Europa cuando pueden, pasando por profesoras y profesores que por cuestiones económicas a lo sumo conocen un poquito alguna localidad del interior del país o alguna localidad de la costa atlántica. Esto, digamos, hay una gran diversidad social, cultural, los consumos culturales, la docencia ya no es lo que era hace 50 o más años y justamente del lado docente si algo que no hay es homogeneidad y tampoco autoritarismo en el sentido de transmitir un discurso único que por otro lado sería ridículo hablar de un discurso único cuando los contenidos básicos comunes para la educación los acuerda el Consejo Federal donde están los 24 ministras y ministros de Educación de las provincias que son de distinto origen que son de Unión por la Patria, son de Pro, son del periodismo cordobés, son del periodismo cívico radical, son de movimientos provinciales. La verdad que hay una diversidad en el Consejo Federal de Educación que hace imposible que los contenidos básicos comunes que ellos firman, que los gobernadores firman y que acuerdan antes los ministros de Educación Provinciales sean un... bajen una línea única por así decirlo. Te voy a sacar un poco ahora, te voy a correr este... del rol de la universidad y vamos a ir a otra cosa en los últimos minutos de esta nota. Yo le quiero contar a los que escuchan y a mis compañeros de un libro que escribiste hace unos años que hizo un paralelo de la situación política del país a partir de 2015, creo, con la concordancia de la década del 30 del siglo pasado. Sí. ¿Correcto? Muy bien. Correcto, fue en el 2019, sí, sí. Resulta que Mariano escribe un libro donde refleja la situación de la alianza del PRO con la Unión Cívica Radical parecido a lo que pasó en la década infame cuando el Partido Conservador una parte del radicalismo se sumó y sostuvo un proceso de fraude, de entrega a Inglaterra, de recursos, de persecución, etc. ¿Estás pudiendo caracterizar el presente político argentino con cinco meses de gestión de esta cosa? Y es muy complejo hacerlo. Yo lo que me animo es a ver una... La tesis fundamentalmente del libro que vos señalas que justamente se llamaba De la Abordancia, Cambiemos el sueño de las terceras fuerzas, yo hacía también un repaso de las terceras fuerzas importantes que hubo a lo largo de la historia, la democracia progresista en los años 30, después el repaso en los años 90 y el Ari en el siglo XXI, ¿no? El Ari y Elisa Carrió. Y decía que habían fracasado y que finalmente se habían impuesto dos grandes fuerzas políticas y creo que en la actualidad ese bifrentismo que se daba entre un centro izquierda y un centro derecha en las elecciones, por ejemplo, del 2015 o del 2019, viró en el 2023 hacia un bifrentismo en el Barotá ya entre una centro izquierda que en su composición social y en su discurso político es bastante parejita, por así decirlo, con ya no una centro derecha sino una ultraderecha. Y esa ultraderecha lo que me parece que está pasando es que se lleva puesta, usando un término de futbolística, se lleva puesta la marca de los otros jugadores y consigue atraer por ser la opción más radicalizada a los sectores que normalmente deberían ser más moderados. Y paso a explicar un poquito más. Me parece que hoy Javier Milei está más en condiciones de quedarse con la mayoría de la base electoral del PRO y del radicalismo sobre todo el interior del país que el PRO y el radicalismo debe formar una tercera fuerza significativa que divida el escenario político en tercios. Creo que hay una radicalización del voto y que hay una parte creciente de la sociedad que en una opción bifrentista va a votar dentro del frente opositor al panperonismo por así decirlo siempre al más malo al más halcón al más agresivo al más radicalizado al que promueva un 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 distanciamiento y un enfrentamiento más pronunciado y no al al que acerque posiciones al que se muestre como de pasor Horacio Rodríguez Larreta en 2023 más conciliador o más institucionalista por así decirlo. Creo que es una realidad muy triste pero que ya me había sido anticipada en el en el verano de 2023 por un intendente de Mendoza que me señalaba este fenómeno no no que me decía mira acá los los afiliados radicales este en su municipio votaban más a la fórmula halcón a la fórmula de Burrich e incluso quieren votar a mi ley y a mí me me pareció un super dato y efectivamente terminó siendo así tanto en Mendoza como en Córdoba se dio ese fenómeno y realmente marca una gracia distinta del diferentismo que habíamos conocido antes digamos Una última para que descanses que vos tenés semana muy tediosa si es sábado pero me encanta contestar esa pregunta y bueno sí claro por eso voy por ahí después de del tema que nos convocaba digo acá por suerte tenemos cada sábado personas que aportan que agregan al pensamiento y de hecho cosas que no que no estaban a la vista ¿qué pensás que digo a ver ¿sobrevive el estado de bienestar o triunfa finalmente en este proceso que viene? Yo creo que va a ser muy difícil desarmar en el inconsciente colectivo y en la y en la misma actitud de movilización de las personas la defensa de la educación pública como la defensa de la salud pública yo creo que que son son conquistas este históricas y no veo a la Argentina al argentino promedio este resignándose a pagar un arancel en la universidad o un arancel en el hospital público no veo la mercantilización de la educación y la salud como una alternativa aceptada socialmente en la Argentina como pasó en Chile donde a partir de 1980 se estableció un sistema mercantilizado en salud y en educación en jubilaciones volver a un régimen de FJP me parece que también después de lo que despedirse a FJP desde el 90 lo veo como difícil de hecho para un minuto yo le pido a todo el mundo cuando habla de FJP que hagamos el esfuerzo de hablar de jubilación privada digo claro hace 20 años que las tiraron abajo las FJP por suerte las absolvió el Estado y la sigla quedó para la gente de nuestra edad los que tienen en tu caso 5 o 10 años menos que vos pero después todos los demás estamos afuera de eso y además es un buen lugar para que lo expliques un poco ya que te metiste ahí que vayas por ese lado dale claro porque la jubilación privada claro existió en los años 90 en la Argentina por el cual supuestamente uno ahorrando individualmente podía conseguir una jubilación mejor y superar ese techo que establece el Estado en cuanto a los montos de las jubilaciones futuras pero en realidad bueno se probó que las comisiones eran altísimas y que era una gran estafa y terminó el sistema volviendo a ser de jubilaciones completamente controlado por el Estado y creo que no hay un consenso social actualmente con la idea de de que exista una jubilación privada como así tampoco la hay en el tema educativo con el arancelamiento ni con el voucher que eso es interesante mencionar lo que hizo Milley con no es un voucher educativo está muy lejos de eso lo que hizo fue en realidad hacer una especie de paradójicamente de de pobrismo educativo diría Pichetto porque en realidad lo que lo que lo que implementó que hay que ver si lo pagó o no porque ahí hay pero él él habla de eso el presidente probablemente es un subsidio estatal complementario para las familias que mandan a sus hijas e hijos a escuelas privadas de de cuota baja no a las escuelas privadas de cuota media o de cuota alta y en medio de una crisis horrenda económica y social como la que estamos viviendo en los últimos meses se le da esa ayuda se le daría esa ayuda a esas familias durante el durante el término de tres meses para que puedan seguir pagando esas cuotas bajas de escuelas privadas muchas veces parroquiales comunitarias etcétera eso no tiene nada que ver con el voucher el voucher es agarrar el presupuesto educativo y si uno tiene 10 millones de dólares por año y tiene un millón de alumnos le da 10 dólares de voucher a cada alumno y que cada familia elija que escuela manda el hijo eso es el voucher es dividir presupuesto por cantidad de alumnos y que las escuelas salgan a matarse por conseguir más matrícula y más consiguientemente y consecuentemente más plata más voucher y más y más recursos pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo y él le llama voucher porque bueno él quizá en su inconsciente o en su sueño quisiera quisiera implementar el voucher en Argentina pero realmente no tiene nada que ver esta ayuda con lo que es el voucher educativo experiencia dice que por otro lado en Inglaterra duró un año porque los mismos del partido de Margaret Thatcher le dijeron que era un disparate que no sigue adelante con la idea del voucher o sea que no fue una experiencia de largo aliento en Inglaterra y el otro país intentó hacer algo pero tampoco lo hizo según el modelo teórico liberal verdadero es Chile que en realidad no Chile tampoco divide el presupuesto por número de alumnos y le da a todos sino que Chile lo que hace es tener tres sectores es un poquito técnico pero es interesante contarlo porque en Chile está la educación estatal muy parecida a la educación nuestra estamos hablando de primera y secundaria de educación privada sin subsidios que es el segundo sector y hay un tercer sector donde están las escuelas que efectivamente se les da una asignación en cabeza no de la familia sino de la escuela y esas escuelas compiten entre sí para tener más o menos matrícula y en base a eso recibir más o menos subsidios de capitación se llaman no se llaman vouchers sino subsidios de capitación que son proporcionados a la matrícula entonces un año una escuela puede tener más presupuesto una de estas escuelas entre ese sector y el otro año si no consiguió atraer tanta matrícula tener menos presupuesto ese es el modelo chileno por así decirlo de voucher en cabeza de las escuelas que compiten pero solamente eso ocurre en un tercio de las escuelas en los otros dos sigue el sistema tradicional estatal gratuito y privado con las cuotas libres por así decirlo la última esto es casi casi tirar las ruanas o leer la borra de café no, sí, sí realmente pero eso es un tema que me inquieta y me inquieta con entusiasmo yo soy un optimista ¿empezó algo que va a tener continuidad con la movida del otro día universitaria y de estudiantes por la escuela pública o será una una flor de día ¿qué ¿qué pensás? Yo creo que por el por lo que yo veo hoy no veo a la gente que salió el 23 de abril movilizándose por otra causa por más conjunta que sea en la misma proporción es como que el tema universitario tocó un nervio muy sensible de la sociedad y entonces bueno la movilización fue lo que fue realmente fue un millón de personas en todo el país cruzando todas las centrales sociales y políticos protagonizada por gente que va a la universidad pero también por los estudiantes pero también por gente que no accede a la universidad pero que ve que la universidad le sirve porque produce los profesionales las médicas y médicos que salvan vidas los profesionales que los asistentes sociales que tocan la puerta de sus casas y los ayudan cuando están en emergencia hay una solidaridad con la universidad que no sé si otra causa la despierta hoy en día pero todo depende también del contexto más general de la economía yo creo que es clave en estos meses cómo va a evolucionar y cuál va a ser el balance de la sociedad entre tener una menor inflación como beneficio psicológico incluso diría yo a esta altura de la cuestión de que no cambien permanentemente los precios y el desastre de tener comercios que cierran gente que pierde el trabajo una una recesión económica muy muy importante y y bueno y un este y una sensación de que de que estamos en declive y que cada vez hay menos oportunidades para para muchísima gente entonces eso tal cual vamos a decir es muy difícil adivinar el futuro de esa ecuación entre entre menos inflación y más desastre económico social te mandamos un cariño que tengas un buen fin de semana Mariano gracias por el tiempo un abrazo grande Carlos y bueno estaremos en contacto siempre gracias a la audiencia chau